Queridos hermanos, llegamos a mitad de semana. Hoy miércoles demos gracias al Señor por nuevamente bendecirnos, por este día lleno de bendiciones. Gracias al Señor hemos llegado hasta aquí, el final del día. Y unámonos para darle gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, finalizamos este día delante de Ti, implorando que Tu presencia esté con nosotros en este momento. Señor, venimos aquí para agradecerte por todo lo que nos diste en este día. Agradecerte porque hoy pudimos sentir Tu amor, porque hoy vimos Tu misericordia en nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido sobrepasar todas las dificultades de nuestra vida. Señor, hoy nos pudimos enfrentar a muchos problemas laborales, familiares. Pero aquí estamos, Dios mío, aquí estamos delante de Ti y con nuestro cuerpo lleno de deseos. Nuestro cuerpo sediento de Ti, para que calmes todas nuestras angustias. Para que sacies, Dios mío, nuestro ser de Tu amor. Para que quites y limpies de nosotros todas aquellas cosas malas, todos aquellos pensamientos. Todo ese cansancio que nos pudo producir malos pensamientos. Que produjo en nosotros tal vez renegar de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos de ver las cosas buenas y nos ponemos a pensar solamente en las cosas malas. En todo lo que nos trae el día, las malas actitudes, las malas palabras que nos digan, Señor. Perdónanos, porque muchas veces nos dejamos llevar por aquellas personas que tal vez envidiosas de nuestra vida nos meten cizañas, nos meten cositas en nuestra mente que nos hacen tal vez pensar en cosas malas. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces nos olvidamos de Ti. Perdónanos, gracias, Dios mío, porque a pesar de nuestras faltas, estás siempre con nosotros. A pesar de todos nuestros errores, nos apoyas, siempre nos bendices. Gracias, Dios mío, porque me permites estar aquí, en mi hogar, rodeado de las personas que amo. Gracias, Dios mío, porque derramas en mi vida muchas bendiciones. Gracias, porque a veces no me doy cuenta de todas las cosas grandes que pones en mi vida. Señor, quiero que en este momento me llenes de Tu paz, que en este momento limpies mi mente de todas las cosas malas. No permitas que nada perturbe mi descanso. Lléname, Señor, de tranquilidad. Permite que todos mis sueños sean agradables. Vela mi descanso, Señor, acompaña a toda mi familia en ese momento en el que nos preparamos para ir a dormir, para ir a reposar. Bendito Dios, renueva todas nuestras fuerzas, renueva todos nuestros pensamientos. Renueva nuestro corazón, haznos, Dios mío, unas personas nuevas y limpias, que en el nuevo amanecer, Señor, podamos despertar emocionados, llenos de amor, llenos de esperanza, que podamos caminar nuevamente, Señor, contigo. Gracias, Padre Celestial, porque Tú permaneces fiel a nosotros, fiel en todo momento, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos regales fuerzas para manejar nuestras debilidades. Todas esas debilidades las entregamos a Ti, Señor. Cargatú con ellas, Dios mío, pues sabemos, Padre Celestial, que Tú eres esa persona que nos alivia, que nos reconforta, que lleva todas nuestras penas, todas nuestras angustias. Te entregamos, Dios mío, en esta noche, todas nuestras preocupaciones, nuestras quejas, para que podamos descansar tranquilos y en paz. Bendito Dios, ponme en Tus brazos, pon a mi familia en Tus brazos, para que todos podamos dormir tranquilos, dormir en paz. Esa paz que solamente nos das Tú, con Tu amor, con Tu dulzura, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes ángeles guardianes alrededor de mi casa, alrededor de mi familia, para que podamos estar protegidos siempre y en todo momento. Que a donde quiera que nos dirijamos, vayan ángeles guardianes con nosotros. Por eso, Señor, con mucha fe, decimos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, a quienes les doy el corazón y el alma mía. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarme una vez más en esta oración a nuestro Dios, para agradecer por el día. Dios les bendiga en esta noche. Feliz descanso.